Buen día en Alemania, estoy acá en una Shell a las afueras de Múnich, estamos yendo, si no me equivoco, para Venecia. Miren lo que son las estaciones de servicio acá, una cosa de loco. El buen Tuni allá de fondo sí se puede ver, eh. Es medio raro el tema porque como ven, acá atrás está la Shell y acá adelante hay otras, miren. Creo yo que la diferencia está en que una es para camiones y otra es para autos, porque da la casualidad que en la de arriba, en esa que está ahí atrás, está lleno de camiones y hay muy pocos autos. Está de acá al revés, no hay camiones como ven y hay muchos autos. No sé si llegan a apreciar ahí, ese es el puesto donde los autos eléctricos cargan sus baterías, más o menos aproximadamente una hora tarda la carga de la batería. Ahí está el sector para justamente los autos eléctricos. Y acá, los motores al combustión, los motores que van, papá, la verdadera máquina. ¿Dónde estamos? Explicale a la banda dónde estamos. Estamos en Salzburgo. ¿En Austria? Austria. Bien, perfecto. Pasamos por acá a ver un toque. Teóricamente, tenemos que subir todo esto porque allá arriba, atrás de todo este atojo de árboles, hay un castillo. Así que bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio. Mira lo que es la subida. Terrible la vista. Acá estamos por llegar, teóricamente. Creo que subimos, papá. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Bueno, estamos haciendo la toga para sacar el ticket para ir a Venecia en tren. Nos vamos a Venecia en tren, papá. Seguó la nave nomás. No, terrible el tren. Mirá lo que es el tren, boludo. No, zarpado más. No, no, terrible. No,o. No, no, terrible. Sí, eso es. Llegamos a Venecia, ahí va, ahí va, chau tren, gracias por todo. La banda va a conocer Venecia con barca, yo no conozco, así que estamos todos en la misma. ¿Habrá alguna buena nave en Venecia? ¿Qué opina la banda? Esto es lo que vemos ni bien salimos de la terminal de tren. Estaba increíble, increíble. Estoy igual que ustedes, nunca vine a Venecia, que es una ciudad bajo el agua básicamente, ¿o no? No, increíble. Ahí sacamos la entrada para el Vaporetto, teóricamente es una balsa o un barco que te lleva a conocer. Vean esta tarjetita que te habilita a subir. Y bueno, acá estamos haciendo la cola para entrar. Fua, amigo, está explotado de gente, mal. Vamos a asomarnos por acá, a ver qué onda. Estos son los barquitos que nos llevan a hacer el paseo. Hay uno ahí adelante y hay otro acá atrás. Sale primero uno, después sale el otro. Llegó nuestro Vaporetto. El día ayuda, ¿eh? Está lleno de gente mal esto, amigo. Vamos a hacer unas buenas, unas buenas tomas. Vamos a hacer unas buenas, unas buenas, unas buenas, unas buenas. Estamos bajando de la balsa porque queremos ir caminándonos a la plaza famosa de San Marcos. Miren lo que es esto. Bueno, banda, y esta es la plaza San Marcos. Miren. Lo pongo ahí en gran angular para que vean absolutamente todo como lo estoy viendo yo. Muy lindo, increíble. Miren lo que es allá el fondo. No, no, no. Muy bueno. Y con un poquito más de zoom para que la banda aprecie. Igualmente ahora nos vamos a acercar para allá. Gente allá arriba en el balcón. Uy, se puede subir. Se puede subir, ahora vamos. Para subir acá hay que hacer toda esa cola. Que claramente no la vamos a hacer. Pero lo vamos a ver desde acá abajo. Es impresionante esto, ¿eh? Muy, muy lindo. Estaría, estaría para hacer la cola, pero el tema es que nos vamos a arreglar de calor. Pero es increíble esto. Muy bueno. Momento de comer algo. Uh, está bueno. Increíble esto, ¿eh? Es increíble. ¿No? Tipo, no sé, poniendo. Allá, mirá. Allá. ¿Ves? El que tiene las puertas ahí. Tiene el agua al lado. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, fíjate la vereda. Esta es la vereda. Miren lo que es la vista de acá, muchachos. Se ve absolutamente todo de acá arriba. Vamos a hacer un paseo en góndola. Ahora, góndola se le llama a esta especie de canoa gigante, bastante lujosa. ¿Es que hablo, señorita? Ahí va. ¿Acá? Sí. Ahí va. Nos subimos y vamos a hacer un buen paseo en la góndola. Y arrancamos nomás. Arrancamos el paseo con la góndola. Ahí va. Acá a la izquierda nos están diciendo que es el ayuntamiento. No solamente nos lleva, sino que también, obviamente, al conocer la zona te explica todos los lugares en donde estás. Ayuntamiento. Palacio de Suspicia. Ahora me viene a la parte de adelante. Es increíble el hecho de solo pensar que salís a la puerta de tu casa o al balcón y estás en el agua. O sea, es muy, muy, muy flashero. Esto data de más de 200 años. Sí, mira lo que es la reja desatoxidada. No, no, increíble. Mirá, salí a tomarte unos mates al balcón y mirar para abajo y tener un... Increíble. Es terrible. Es salir a barrer la briga. Sí, no, no. No, no. Las rejas. Se nota la cantidad de daños que tienen. Miren ahí la gente arriba. Bueno, ahí terminamos el paseo. La verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy buena experiencia. Mirá, te vamos a bajarnos ahora. Gracias, amigo. Chau, un gusto. Ahí va. Bueno, guacho, finalizó el recorrido del día de hoy. Acá estamos de nuevo en la terminal de tren. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Venecia, todo el blogcito. Espero que lo hayan disfrutado. Así que, bueno, les mando un abrazo gigante a todos. Que anden muy, pero muy bien.